Desde el surgimiento del nuevo coronavirus, en noviembre de 2019, en China, rápidamente se distribuyó alrededor del mundo. Pero, ¿cómo ocurrió esto? Científicos y médicos de todo el mundo están trabajando juntos para responder esta pregunta. Para eso, tomaron muestras del virus de personas infectadas en diferentes países y analizaron la información genética del virus. Así como nosotros tenemos la información genética en nuestras células en forma de ADN, este virus tiene la información genética en una molécula diferente, que se llama ARN. Al leer esa información genética, podemos conocer las características del virus. Estos diferentes países están conectados entre sí y que el movimiento humano ha permitido la dispersión del virus en todo el mundo. Se propone que el virus partió de China, que se dispersó por Asia, Europa, Australia y Estados Unidos. Y como llegó Uruguay, científicos uruguayos están trabajando para conocer la información genética del virus presente en nuestros países. Los primeros resultados muestran que el virus probablemente llegó desde Europa, Norteamérica y Australia. Necesitamos más investigación para conocer las variantes que hay en la región y aprender sobre su virulencia. Mientras esto pasa, detengamos el viaje del virus. ¡Quédate en casa! ¡Gracias! ¡Gracias!